Señoras y señores, esto es la fucking Vuelta a España. ¡Vamos! ¡Qué mental, señora, cómo está muy bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Aquí San Juan al aparato. A las 6 de la mañana ha sonado el despertador. Pillamos avión y nos vamos a vivir la Vuelta a España desde dentro. 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Vale! Ladies and gentlemen, just a word of warning. If any of you are not convinced that you have a tingler of your own, the next time you're frightened in the dark, don't scream. Estamos en Alicante, palante como los de Alicante, donde hoy vamos a vivir la etapa de la Vuelta a España desde dentro. Hoy con la gente de All In Viking. Ahora os contamos de qué va la cosa, que tenemos una charlita, una mesa redonda, una presentazao. Hoy vivimos la etapa de la Vuelta a España desde dentro, como hemos hecho en tantas ocasiones. I'm like a rock, if you're thinking you can try and move me. I never scream, even when I watch a horror movie. Apart from the excesses, it's too deep when breasts, it's full pressure man right over the edge. Anyway, the message is simple, the message is actual, no time for no fiction. Señoras y señores, Burgos BH listo para la etapa contrarreloj de la etapa 10 de la Vuelta a España. Ahora os contaremos qué estamos haciendo aquí. Esta es la parte donde el ciclista que está a punto de empezar su contrarreloj se espera hasta que le llaman. Yo estoy aquí, la madre que me parió. O sea, estoy corriendo mi Ultraman y mi Ironman particular. Ahora veremos algunos de los mejores ciclistas de esta Vuelta a España. Cómo calientan, cómo salen, cómo terminan, cómo llegan a meta. Pero antes tenemos, ojo, cuidado, esto es calité, una mesa redonda donde el Jabalinchi y otros ponentes, entre ellos ETC y Bernau, tenemos que presentar una app que es patrocinadora de la Vuelta a España que se llama All In Biking y que es una app básicamente basada en qué hacer si te roban la bici, ya sabéis que a mí me la robaron en su momento, aunque la recupere, o qué hacer si, por ejemplo, tienes un accidente en carretera o qué hacer si, por ejemplo, estás haciendo mountain bike y te encuentras, o yo qué sé, trampas para ciclistas. Así que vamos a dar aquí la ponencia, charla, mesa redonda, presenta a Sao y luego a darle a los pelados. Somos nosotros fundadores de All In Biking SL, una aplicación móvil que va a salir dentro de muy poquito, dentro de prácticamente un par de semanas. Menos del 0,55% de las bicis que se roban se recuperan por parte del usuario. A mí, por ejemplo, me la robaron. Somos más de 20 millones de ciclistas en España, más de 20 millones. Insisto, uno de cada cinco nos han robado la bici a 4 millones de personas. A ayudar a vistas como yo a recuperar todo esto, no a recuperar un trozo de hierro. Si algún día, por desgracia, me roban la bicicleta o compro una bicicleta, esa va a quedar robada. Y la segunda, que pueda tener una comunidad de usuarios, de millones de personas, que si me ocurre cualquier cosa me puedan apoyar. Creo que esta aplicación lo que tiene que intentar hacer es sacar lo mejor de las personas. Porque al final una aplicación, un deporte, una idea, lo hacen realidad y éxito, por lo menos las personas. La parte de seguridad, yo cuando me he visto en el vídeo aquí, ese vídeo, si no recuerdo mal, yo creo que es de 2016, que me robaron la bici. Y tuve la suerte que entre los cientos de miles de personas que seguían los vídeos, que luego lo compartieron, pues tuve la suerte que esa bici apareció. Y luego, la otra parte de seguridad, que cuando hablamos hace meses, las primeras veces con vosotros, yo creo, al menos no la recuerdo tanto, si ya la teníais tan desarrollada y me ha gustado mucho verla hoy aquí, que es la... a día de hoy los ciclistas estamos jodidos en todo. Si sales a carretera, por los coches. Porque, por suerte, cada vez hay conductores más concienciados y conductores que te respetan más, pero siempre hay algún cabrón o algún cabrón que va borracho y que va drogado, literal, desde pasado fin de semana, cada fin de semana tenemos noticias de que a alguien le han atropellado, que el conductor ha dado positivo en alcoholemia, que ha dado positivo en drogas, que luego ha huido y no ha socorrido a la persona y quizá si la hubiera socorrido habría llegado a llevarla al hospital, pero en lugar de eso la ha dejado muriéndose como una rata. Entonces, todas estas cosas que las incorporéis a la hora de cuando haya un impacto o cualquier cosa como esta es muy importante. Y luego, muchos hemos dejado la bici de carretera para irnos a la montaña y en la montaña nos encontramos lo mismo, que hay cuatro cabrones que se dedican a poner trampas, que una comunidad que de por sí, como decía Sete, está concienciada, es solidaria, se ayuda, como explicabas tú en la propia presentación, o sea, enseguida nunca le niegas la ayuda o un cop de mar a la persona que tienes ahí al lado. Coño, solo con una bici que salvemos y luego, más importante todavía, solo con una vida que salvemos, pues ya salimos ganando. Camila, ya estamos en la zona de salida, nos hemos medio colado a la zona B, como veis ahí tenemos a los speakers, aquí tenemos a los corredores que van saliendo y vamos a ver ahora toda la parte de las salidas de los mejores corredores de esta Vuelta a España, eso sí, calda guapa que van a pasar, pero antes, tú, habéis culpado en la mesa redonda que han sacado vídeos del jabalí de 2016, que esto yo no lo sabía, con cara un poco más joven, pero sobre todo de cuando me robaron la bici en 2016. ¿Os acordáis de eso? Si no os acordáis, ahora lo veremos, pero sobre todo, Marc, el urbano ciclista de la comisaría del Raval de Barcelona, muchas gracias por habermela recuperado. Mira, hay que mirarlo bien, estoy vivo, cuando robaron la bici yo no estaba delante, porque si llego a estar delante me imagino que me lío ahí a hostias y ahora mismo probablemente tendría bici, pero estaría en la cárcel por la somantapalos que le habría pegado. Me voy a hacer un collar con esto. Os voy a pedir ayuda, lo único que se me ocurre en lo que me podéis ayudar es, por favor, compartid este vídeo a lo loco, porque aún me queda la esperanza de que como esta bici era muy única, muy única, me refiero que por las ruedas que le puse, que son estas ruedas que veis aquí, por los colores de la bici, por ser una fixi, pues creo que es una bici que debe ser bastante única. Mira la mirada, mira la madre que la parió. Ahí está la bici. Espérate, que ahora os lo enseño. En el vídeo de hoy os voy a enseñar varias cosas. Una, cómo ha quedado la bici, porque el tío que la ha retocado, madre mía, qué mal gusto que tenía. Bueno, vosotros sois los recuperadores de bicis y los culpables que a día de hoy esto haya vuelto con papá. ¿Cómo recuperáis muchas? A ver, intentamos recuperar el máximo, estar al máximo atento a todo. No es una cosa que siempre recuperemos el mismo número de bicis. Señores, es una de las zonas más guapas de toda la vuelta, porque solo el día de la contrarreloj tenemos a todos los ciclistas, como les van llamando de minuto en minuto para que vayan saliendo, tenemos a todos los ciclistas ahí concentrados, les hacen el pesaje de la bici, les miran que esté todo correcto y todo bien, entonces todos van para ahí y esperan a que les den el turno. Entonces aquí tenemos que ir todos con mascarilla, están en burbuja, porque estos días, cada día van haciendo PCRs, y han salido unos cuantos casos. Casos que no son graves, pero que tienen que abandonar la vuelta. Así que aquí le damos a la mascarilla y ahora os enseñamos cómo se concentran justo antes de salir, además de encontrar el reloj que tienen que salir a muerte. ¡Suscríbete! ¡Aquí viene Nique Irlanda! ¡Nique! ¡Nique! Pues hasta aquí familia, un poquito de vuelta a España, ya las 5 horitas de tren, y nos vamos para casa. ¡Yiii!